El ejercicio es importante para la salud mental por varias razones. En primer lugar, cuando hacemos ejercicio se aumentan las endorfinas y se aumenta un poco la serotonina, que es uno de los neuroquímicos que nos ayudan a estar más felices. Cuando hacemos un ejercicio consciente es casi como estar en un estado de meditación, porque si tú estás trotando y estás pensando en mil cosas, pues te tropiezas, te caes, ¿no? Entonces el ejercicio como que de alguna manera nos obliga a tener la mente enfocada y la atención muy enfocada en lo que estamos haciendo. Eso quiere decir que estamos en el presente. Cuando estamos en el presente olvidamos el pasado, olvidamos las preocupaciones del futuro y eso nos ayuda pues a estar tranquilos en el momento a momento. Lo más importante es que cuando hacemos ejercicio lo hagamos consciente, ¿sí? Incluso salir a caminar por la naturaleza es mucho más benéfico porque te obliga a prestar más atención a lo que estás haciendo. De pronto si estás en una máquina o en un gimnasio y estás viendo televisión o haciendo varias cosas. O por ejemplo el yoga pues que lo que busca también es que presten mucha atención a lo que estás haciendo y de esta manera activas lo que se denomina atención plena o pues el término que está muy de moda que es mindfulness, ¿sí? O sea es estar en el momento en lo que estás haciendo. La Ayurveda depende un poco del tipo de persona que seas y del tipo como de constitución que tengas el ejercicio más recomendable, ¿sí? Si tú de pronto eres una persona que es toda delgadita, muy débil, pues no te sirve irte a trotar como loca porque pues vas a quedar muy agotada y eso va a agotar tu energía. Entonces de pronto para las personas que se sienten un poco más agotadas, muy bajas de energía es mejor hacer un ejercicio más suave que podría ser por ejemplo ir a tomar una caminata o hacer yoga mientras que para las personas que están pues subidas de peso y que son demasiado sedentarias sí es mucho mejor hacer un ejercicio que ayude a activar la energía. Lo que pasa es que cuando nos sobrepasamos con el ejercicio también estresamos nuestro cuerpo. Si hiciste ejercicio y llegaste que te quieres tirar en una cama y que quedaste pues ya aburrido pues ¿qué te pasaste? Entonces hay por ejemplo una moda de esto del crossfit y triatlones pues estamos viendo que la gente después de eso se lesiona, le duelen las rodillas porque cuando te pasas del ejercicio se activa la inflamación en tu cuerpo. Hacer el ejercicio hasta que tú te sientas bien, sientas que te ayuda y sientas que te deja más activo y más feliz.